¡Suscríbete al canal! Como ya lo he hecho costumbre, voy a hacer un resumen de la lectura de los libros que más me gustaron en el 2019. Elegí nueve libros. Es un libro francés que me lo regaló mi amiga Delfín. 50 imágenes de películas, pero basadas en el vestuario. Entonces, bueno, aquí en la tapa sale Marilyn Monroe, ¿cierto? Aquí atrás, con ánimo de amar. Así que es un libro bien bonito, un libro objeto. Supongo que se puede encontrar en internet, pero es raro, digamos, encontrar acá. El siguiente libro también me lo regalaron. Es este, que es el copyright para policías, de nuestro amigo Vansi, ¿cierto? El grafitero, artista callejero. Y es como un resumen de distintos textos que ha escrito Vansi. En todo, bastante subversivos, antisistémicos. Y es bien motivador en realidad. Es bien entretenido, bien interesante. Este me lo regaló mi amigo Francisco Mena. Así que, gracias también. Un muy buen libro. El siguiente libro, aunque no lo crean, también me lo regalaron. Es un libro de Kurt Vonnegut, Matadero 5. ¿Cierto? Esta edición de Anagrama. Me lo regaló mi amigo Ernesto. Y es una novela, que es una historia bien curiosa, de un tipo que se lo llevan los extraterrestres. Cuenta esta historia saltando en el tiempo. Creo que fue resgambio de alto a este libro, igual, en todas las anécdotas que le pasan. Y es, más que nada, bien novedosa la forma de contarlo. Entretenido, muy entretenido. Habla de la guerra, además. De hecho, de ahí viene el nombre Matadero 5. El siguiente libro es un clásico, yo creo, como popular en la literatura chilena, que es Palomita Blanca, de Enrique Lafourcae. Trata sobre una joven de origen muy humilde, que tiene una especie de pareja pololo cuico. Y esto todo ocurre mientras eran las elecciones de Allende. O sea, esto ocurre previo a la UP, donde también está el ambiente muy polarizado. Y es interesante, encuentro yo, porque la verdad que por la película yo conocí el libro, o llegué al libro. Y no le tenía mucha fe, pero me parece muy interesante como registro de una forma de hablar y una forma de entender estas diferencias sociales que existían en el país. Y bueno, yo creo que es interesante la lectura del libro. Además, cuestionando también el tema del amor romántico. Algunos dicen que es un libro machista. Y yo creo que más que nada representa a un Chile machista de una época. Así que igual recomiendo, al igual que en cuanto al el show, Palomita Blanca. Bueno, el siguiente es esta historia gráfica que se llama Zinc, Perros salvajes, de Necrotax. Un libro que me sorprendió mucho. No leo tanto este tipo de formato. Pero trata de una banda de rock, medio Nine Inch Nails, como de ese estilo. Pero la gracia es como ellos le ponen toda su energía a esta banda, a este proyecto. Que los salva también un poco de la apatía del mundo un poco más cotidiano, más real. Para la gente que quiere perseguir sus sueños, creo que está ideal. Así que Zinc, Perros salvajes. Este libro es de Marisol García. Marisol García, periodista musical, chilena. Alguien a quien admiro mucho, además. Y sacó este libro hace unos años que se llama Llora corazón, el latido de la canción cebolla. Y efectivamente es una investigación sobre la música cebolla que se desarrolló en Chile principalmente. Lo importante es que esta música, llamada peyorativamente cebolla, en un inicio, pero que marca con su melancolía y su historia, gran parte importante de lo que es la música popular chilena. Y que incluso alcanzó a otras bandas que no cultivaban este género. Salorreyes, Los Ángeles Negros, la variación de Lucho Barrio en Chile. Le dedico un capítulo muy importante a Ramón Aguilera. Y creo que es como un muy buen homenaje a este tipo de música. Que al final siempre está rondando aún en las micros, en los restaurantes. Y una investigación además muy detallada, hay muchos datos. Así que, acá el libro te mandaste, Marisol García. El arte de recordar, de Juan Armando Epple. También es un libro chileno. Este libro salió en 1934. Es una colección de ensayos sobre la memoria, ya sean las crónicas, incluso también en la poesía y en la narrativa en general. Ensayo reflexivo y también con hartos datos. También le pone énfasis en algunos autores. Yo aprendí harto y puede ser un poco específico, tal vez. Pero si alguien quiere hurgar en reflexiones sobre la memoria, en la literatura chilena, este es un súper libro. El arte de recordar. Está descontinuado obviamente, pero si lo pillan por ahí. Bueno, este otro libro que me sorprendió, lo tenía hace tiempo, que es de Francisco Coloane. Es un clásico prácticamente, Tierra del Fuego. Una colección de cuentos, está ambientada en el sur de Chile. Y que, bueno, obviamente hay harto de cosas pseudo-biográficas o historia que también él adaptó. Pero Coloane siempre, o muchas veces, escribió sobre el mar y el sur de Chile. Y de verdad, un libro que está muy entretenido y está muy bien escrito. Eso es lo más genial, encuentro que genera este ambiente a veces desolador. Y aparece también el humano en esa circunstancia. Hay de todo, hay textos un poco más cómicos, otros más dramáticos, otros más trágicos. Pero hay algo muy humano, a pesar de hablar tanto del paisaje, hay algo muy humano en sus textos, en el que me gustó harto. Así que voy a leer más Coloane. Esta es una edición, bueno, de los años 50 cuando apareció, de ediciones del Pacífico. Tierra del Fuego. Clásico. Bueno, y mi libro favorito, o el libro que más me gustó que leí en el 2019, es un libro que, bueno, yo lo leí en la adolescencia y siempre me gustó, pero claro, ya quería leerlo de nuevo. Y confirmé que es un gran libro, gran, gran, gran libro. Está muy bien escrito. Muy actual, además. Y bueno, por algo de un clásico, y me refiero a Crónicas Marcianas, que yo creo que muchos lo han leído. Si no lo han leído, de verdad, recomendado a todo público. Ahora con todo lo que pasa con el cambio climático, creo que además es súper relevante releer este libro. Y también, como es la buena ciencia ficción, termina hablando del ser humano en estos tiempos. Hacia dónde vamos, qué estamos construyendo. Y a pesar de que en su momento, claro, tiene una metáfora que es muy de la cultura norteamericana, creo que sigue funcionando de buena manera. Así que, de verdad, un libro que hay que, creo, releer cada cierto tiempo. Y esto, de verdad, fue al final la mejor lectura que tuve en 2019. Así que eso, recomendado todos estos libros. Si los pillan, espero seguir leyendo. Espero continuar con Cápsulas de Botella al Mar. Esperamos que el tiempo me acompañe. Y eso, ojalá les haya gustado las recomendaciones. Chau.